Hey, complacido de estar acá, misera, jaja, Rolex y 7 Unido, una sola fe, un bote y un señor, un perfecto amor, nos acerca hoy a Dios Redimidos por su sangre, conducidos por su voz, restauró mi corazón, hijo suyo ahora soy Su llamado puedo oír, yo lo seguiré a tal fin, vida eterna me dará, mi morada lista está Su mensaje llevaré al mundo, lo daré a conocer, nuevas vidas para Cristo, voy a conquistar Cada día somos más los que creemos tu verdad, nos une el amor a Dios, predicamos de tu amor Le cantamos en adoración, como en adoración Un día somos malos que creemos tu verdad, nos une el amor a Dios, predicamos del Señor Le cantamos en adoración, en adoración Proclamo a Cristo con mi voz, proclamo amor y salvación Él puede darte libertad y su perdón te mandará Escucha su voz, abre tus ojos, mira su amor Sigue la huella del Señor y te dará la protección Sigue el mandato establecido y recibirá su bendición Sente el grupo de los salvos y vele a tu Dios Declaramos su bondad, quien la puede necesitar Predica su verdad, predica su verdad, para que cada día seamos más Cada día somos más los que creemos su verdad Nos une el amor a Dios, predicamos del Señor Le cantamos en adoración Proclamamos a Cristo en adoración Proclamamos a Cristo en adoración Proclamamos a Cristo en adoración Unidos en adoración Proclamamos a Cristo en adoración Permite a, 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 a En adoración Digo en estudio En adoración Digo en adoración A, 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 a A, a